5 de la mañana con 45 minutos amables televidentes de todo el ecuador tengan ustedes muy buenos días sean bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente este día lunes 8 de agosto del 2022 arrancando una nueva semana y con una muy buena noticia alrededor de 12 millones de dólares entregará el gobierno nacional a los hijos de aquellas mujeres que fueron víctimas de femicidios que buena noticia y con esta arrancar la mañana para becas de estudio y ayuda social mi querida Alison que gusto saludarte muy buenos días Luisa pues así empezamos la semana con pie derecho son a 5 de la mañana con 46 minutos ya un abrazo gigante a todos ustedes en sus diferentes hogares actividades que estamos realizando por supuesto pero informados primero y mejor a través de la señal del primer canal del ecuador RTS buenos días bienvenidos claro que sí es importante que conozcan que nuestros equipos periodísticos están desplegados desde muy temprano en la mañana en donde se genera la información así que estén muy atentos porque más adelante haremos los respectivos contactos con Carlos Julio Grumendi y también con Jorge Salazar muy atentos pero ahora arrancamos con información de primera mano así es Luisa tenemos que contarles que hace a un ex policía a un ex policía en un sector apartado del noroeste de Guayaquil se informó Alison y amables televidentes que el fallecido había sido cesado de la institución y que además contaba con un proceso por tráfico de drogas veamos el cuerpo sin vida de Franklin Jiménez Paredes de 27 años de edad fue encontrado a un costado del distribuidor de tránsito que une la perimetral con vía a la costa en el noroeste de la urbe los agentes de criminalística que acudieron al lugar encontraron al menos 10 restos de balas de diferentes armas de fuego lo que hace presumir que el hombre fue victimado en el sitio se entiende que fue victimado al momento que estaba fuera de su vehículo directamente estamos atando las diferentes líneas investigativas además constataron que se trataba de un ex agente de la policía nacional que había sido cesado de sus funciones también se pudo corroborar que contaban con dos procesos abiertos uno de ellos por tráfico de drogas están en investigación todavía se trataría de un miembro del servicio pasivo de la policía nacional que había sido dado de baja en años anteriores tienen algunos antecedentes que están verificando todavía que sería el detonante para que haya sido dado de baja se presume que el hombre fue trasladado hasta el sitio a bordo de un vehículo cerca de la medianoche del viernes los responsables habrían aprovechado lo desolado y oscuro del sector por este caso no existen detenidos informó jorge salazar son las 5 de la mañana con 48 minutos lamentamos el deceso de este ex uniformado alison y amables televidentes pues como ha trascendido por parte de la primera autoridad de la comandancia aquí en la zona 8 él había sido cesado de sus funciones como policía nacional seguramente igual estaba siendo investigado por la justicia común pero lamentablemente de acuerdo a lo que ha trascendido presumiblemente por estar vinculado presumiblemente decimos a temas de tráfico de drogas lamentablemente se cumple ese viejo adagio popular que dice que el que mal anda mal termina sin embargo se trata de un ser humano alrededor del cual seguramente habrá familia, madre, esposa, hijos, hermanos, amigos que seguramente lo apreciaban y que deben estar en estos momentos unidos en una estela de dolor muy profunda como lo estamos nosotros porque más allá de este ciudadano es penoso ver como las muertes violentas no cesan y no distinguen condición social condición académica si es que se trataba de un uniformado si se trata de una persona común y corriente si tenía o no antecedentes penales lo cierto es que lamentablemente los actos violentos están a la orden del mundo y también Luisa, amigos, se lo evidente es el tema de que se ha vuelto muy común que la gente joven independientemente de cualquier profesión Luisa, yo digo en qué momento se nos entró en la cabeza tratar de optar por crecer de una forma más fácil de tomar el camino fácil y de evitar esos riesgos, las diferentes oportunidades los diferentes retos que aparecen en la vida este joven de apenas 27 años jovencito con toda una vida policial por delante pero ya vinculado en cosas que aparentemente no eran buenas y por eso había sido, dicen, en el barrio dado de baja o separado ya porque estaba siendo investigado tal vez también podría ser un ajuste de cuentas o no querían, sabían mucho, no querían que hable de alguna manera y por eso las personas que se dedican al crimen organizado tomaron la mejor vía callarle la boca, como dirían también otras personas en todo caso lamentamos el fallecimiento de este miembro que había sido separado de sus funciones, de la policía nacional que hoy pierde la vida y que probablemente sería por ajustes de cuentas pendientes por temas de microtráfico y tráfico de drogas son las 5 de la mañana con 51 minutos estén muy atentos porque ya se están preparando nuestros equipos periodísticos y cito donde se genera la noticia y de donde nos reportarán hechos muy penosos y lamentables pero nosotros tenemos más un ciudadano fue asesinado mientras veía un partido de fútbol en un complejo deportivo en Machala, provincia de Elor la víctima recibió cerca de 10 impactos de balas tras las detonaciones todo fue caos en esta cancha de fútbol unos huyendo del peligro otros acercándose al ciudadano quien yacía tendido en el piso cuyo cuerpo había recibido los disparos de un arma de fuego llega una motocicleta con dos ocupantes los cuales se bajan con armas de fuego y proceden a disparar en contra de su humanidad aproximadamente 15 15 disparos en la cabeza el crimen se registró la tarde del pasado sábado 6 de agosto en el complejo deportivo Washington Villalta de la parroquia Puerto Bolívar según testigos la víctima estaba sentada en una piedra viendo el desarrollo del partido hasta él llegó un sujeto caminando cuando estuvo a escasos metros sacó un arma y le disparó según se trataría de un arma de fuego tipo pistola por los casquillos 9 milímetros que se encuentran en el lugar de los hechos por los hechos si se trataría de una muerte ya selectiva el fallecido fue identificado como Víctor Leonardo Jama Peña de 25 años quien según familiares laboraba como guardia de seguridad pero aprovechó su día libre para ir al complejo según el jefe de policía de la subzona el oxiso tenía varios procesos judiciales tiene por robo por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y por tentativa de asesinato en el oro ya se registran 171 muertes violentas en lo que va del año 2022 informó Richard Ceballos 5 de la mañana con 53 minutos 5 y 53 en el despertar de la noticia allí tenemos otra prueba más en la provincia del oro no hay provincia del país no hay provincia del territorio ecuatoriano al hizo mi amables televidentes en la que desafortunadamente a diario no se susciten estas muertes violentas estos hechos que lamentamos profundamente de gente joven el ex policía 27 años este hombre en Machala 25 años y ya con un historial delictivo grande que pena que lástima que doloroso y es que en realidad detrás de toda esta problemática se entraña no solamente la presencia de los carteles internacionales de droga que pretenden tomarse el país entero desinstitucionalizar al estado ecuatoriano y arrebatarnos incluso no solo la vida sino la soberanía sino que además lo penoso de todo esto es que aquí hay entramado un problema social muy grande porque hay mucha pobreza porque hay falta de oportunidades laborales lo que desafortunadamente y no lo justifico pero orilla y lleva a muchos jóvenes que no encuentran trabajo y que tampoco tienen oportunidades para estudiar y prepararse y buscar un rumbo mejor en sus vidas que escoger lamentablemente porque son tentados y en su condición de jóvenes no alcanzan a aquilatar y a madurar cuál va a ser la consecuencia de sus actos y de las decisiones que tomen en la vida terminan lamentablemente en malos pasos que les cuesta la vida así es son las 5 de la mañana con 55 minutos mi querida Alison tenemos que salir de estudio por supuesto definitivamente Luis amigos el evidente preste mucha atención Carlos Julio Gurumendi está en exteriores precisamente en el suburbio de Guayaquil donde hubo una balacera él tiene los detalles del lugar donde ocurrieron los hechos y qué es lo que ha trascendido de esta nueva balacera tal vez Carlos Julio hay alguna víctima colateral de esta balacera alguna persona ha perdido la vida en este sector cuéntanos por favor tú tienes los detalles adelante buenos días mi querida Alison Luis amables televidentes un fuerte abrazo muy buenos días gracias por estar con nosotros y gracias a papá Dios por darnos vida nos darnos salud para seguir trabajando y aquí estamos sí en los exteriores llegando a sus hogares con la mayor y completa información como nos caracteriza nos encontramos en el sector de Cristo del Consuelo aquí en el suroeste de Guayaquil justo en la iglesia Virgen del Soto oiga qué pasó aquí este es un parque muy bonito regenerado había niños jugando cuando de repente una balacera se presentó en este sector vinieron tipos en motos se enfrentaron con otros todo se hizo por la disputa de territorio por la venta de la tan conocida droga oiga y como resultado de este enfrentamiento de esta balacera un niño de 7 años de edad resultó herido el pequeño se encontraba aquí cerca de las 22 horas con 30 minutos aproximadamente según versiones de personas que estuvieron testigos en el lugar estuvieron observando el hecho el niño se encontraba con sus familiares con su mami con su tía con otros amiguitos departiendo jugando sobre todo de los juegos infantiles que hay en este parque en el parque de la iglesia católica de la parroquia virgen del soto cuando un impacto le cayó al pequeño no se sabe prácticamente cuántos indicios se presentaron pero se dice que un impacto le cayó en la pierna al niño y fue de inmediato trasladado hasta un centro hospitalario está fuera de peligro el pequeño pero si hay preocupación de los habitantes del sector de las mamitas del área puesto que ya no pueden salir a jugar con sus pequeños con sus niños un niño de 7 años de edad víctima de estas bandas que se enfrentan por la disputa de territorio por la venta de la tan conocida droga este es el sector de Cristo del Consuelo por aquí vemos a ver si me ayudas por favor el camarógrafo las huellas específicamente de sangre del pequeño que estaba jugando en este eh columpio ¿no? o guirigongo ¿cómo que se llama eso? guirigongo ahí está conocido como guirigongo mire el pequeño se encontraba jugando aquí cuando de repente fue impactado por un impacto en su pierna gracias a Dios el niño está fuera de peligro pero fue trasladado hasta una casa de salud este es el sector de Cristo del Consuelo más adelante también está la conocida calle 8 un sector salsero sector donde muchas personas festejan los carnavales otras fiestas en todo caso piden mayor refuerzo policial a pocos pasos de aquí también hay un un puesto de auxilio inmediato una unidad de vigilancia comunitaria por parte de la policía nacional este es el parque de la iglesia católica Virgen del Soto donde se registró este lamentable suceso por enfrentamiento de dos de dos bandas que se disputan el territorio por la venta de la tan conocida droga a esta hora de la mañana amables televidentes compañeras en estudio los invitamos a usted a revisar los principales titulares de esta jornada informativa bienvenidos taxista fue asesinado y su vehículo incinerado en la parroquia Febrez Cordero zona rural de Babaoyo provincia de los ríos en menos de veinticuatro horas dos mujeres fueron atacadas por sicarios en Manta provincia de Manaví asesinan a uno de los administradores de un comedor que semanas atrás había sufrido un atentado por temas relacionados a una extorsión en el noroeste de Guayaquil asamblea aprobó ley de uso legítimo de la fuerza pero no acogió veinte de las veintiún observaciones del ejecutivo y prometo al pueblo Gustavo Petro tomó posesión como nuevo presidente de Colombia el mandatario anunció reformas políticas y económicas 6 de punto de la mañana televidentes de todo el ecuador buenos días gracias por seguir en sintonía del despertar de la noticia Allison sería bueno conocer y para ello vamos a retomar el contacto con Carlos Burumendi a esta hora de la mañana él se encuentra en el sector del suburbio concretamente en este barrio caliente candente del cristo del consuelo en donde lamentablemente según él señalaba producto de una balacera un niño de 7 años sufrió un impacto de bala en su pierna y por fortuna está fuera de peligro sin embargo Carlos Julio Allison y yo quisiéramos conocer y estoy segura de que los televidentes también dos cosas muy puntuales a quien buscaban ha trascendido ahí en el sector contra quien iban dirigidas las balas en realidad lo primero y lo segundo hay ya pistas de los responsables de que esta criatura haya resultado herida ¿qué tal Luisa Allison amables elementes de vuelta con ustedes bueno preguntas que nadie quiere responder en el sector pues conocen a quien buscaban no quieren decir a quien ni a la propia policía por alguna represalia se evitan evitan algún tipo de problema dicen pero ya tienen identificada a esa persona según la policía el niño de 7 años de edad se encontraba aquí justo en el parque infantil de la iglesia católica Virgen del Soto jugando compartiendo con otros amiguitos con sus primos cuando de repente de repente un impacto de bala le cayó en la pierna derecha y cayó el niño en medio de estas piedras el pequeño de 7 años de edad gracias a Dios está fuera de peligro la disputa de territorio por la venta de la tan conocida droga sería la causa de este nuevo hecho violento presentado aquí en el sector de Cristo del Consuelo en el suroeste de Guayaquil el pequeño repetimos de 7 años de edad estaba compartiendo con sus amiguitos con sus primos de los juegos infantiles corriendo por este parque infantil de la iglesia católica Virgen del Soto cuando un un proyectil prácticamente le cayó en la pierna personal criminalística de criminalística de la policía nacional llegó hasta el punto llegó hasta el punto pero levantó 6 indicios balísticos 6 indicios balísticos de este enfrentamiento que se registró en este sector pero el niño ya se lo habían llevado sus propios padres sus vecinos angustiados preocupados por la situación hasta 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 una a un centro de salud hay huellas huellas del niño que corría corría cuando los padres se dieron cuenta que el pequeño tenía un impacto en la pierna gritaba pidiendo auxilio me duele me duele o sea le quemaba el proyectil ahí está el niño que estaba con la mamá en esa banca de color azul prácticamente compartiendo una noche una tarde desde la tarde estaban temprano aquí hasta las 10 y media de la noche jugando en este sector en este parque de la iglesia católica virgen del soto aquí en Cristo del Consuelo pero se presentaron otros hechos otros hechos durante la madrugada de este día lunes por ejemplo un accidente de tránsito en el noroeste de Guayaquil que dejó como víctima una persona fallecida tenemos un reportaje al respecto veamos ocurrió sobre la vía perimetral frente al mercado de transferencia de víveres en Montebello el siniestro se produjo en momentos cuando la víctima intentaba dirigirse a la terminal terrestre para viajar hacia Ayahuachín indica el amigo que estaban esperando ahí que alguien los llevara y de repente un vehículo no identificado se va a hacer los respectivos protocolos para la muestra de sangre a ver si que determina si tenían grados de alcohol en la sangre producto del percance uno de los jóvenes falleció luego de caer a la calzada la víctima fue identificada como Henry Joel Briones Vega de aproximadamente 22 años oriundo del cantón Ayahuachín agentes de tránsito acudieron al sitio para iniciar las investigaciones que permitan identificar al carro responsable del accidente los elementos de los ya que están aquí en el lugar ellos van a a verificar en el sector si hay cámara a ver cómo mismo ocurrió el accidente el cadáver fue trasladado al laboratorio de criminalística para determinar las causas de muerte además se busca establecer las circunstancias en que el joven fue atropellado informó Jorge Salazar 6 de la mañana con 6 minutos 6 con 6 minutos amables televidentes en este caso la OIAT en este caso la Comisión de Tránsito del Ecuador junto a los peritos están investigando viendo cámaras de seguridad instaladas en el sector de Noroeste de Huequil donde se registró este accidente de tránsito para verificar al responsable de este lamentable suceso donde perdió la vida un joven de más de 20 años de edad la madrugada de este día a lunes aquí también se está investigando por parte de la Policía Nacional en el sector del suroeste de Huequil en lo que es Cristo del Consuelo en el parque de la Iglesia Católica Virgen del Soto el niño que resultó herido de 7 años con esta información nosotros regresamos a los estudios Luisa con más de El Despertar de la Noticia buenos días buenos días muchísimas gracias Carlos Julio por ese completo informe volveremos contigo más adelante para que puedas proporcionarnos nuevos detalles que surjan en el transcurrir de esta mañana ahora nos vamos a ir hasta pascuales en esa parroquia se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar a propósito del asesinato del propietario de un asadero de pollos que lamentablemente ya había sido víctima semanas atrás de un atentado mi querido Jorge qué gusto saludarte buenos días cuéntanos qué pormenores adicionales hay y que permitan esclarecer el asesinato de este ciudadano algún ajuste de cuentas las famosas vacunas qué es lo que sucede Luis Allison Carlos Julio y amables amigos buenos días fuerte abrazo y bendiciones con todos le cuento esto mantiene en zozobra con terror mucha tristeza a los habitantes del sector de Paquilla parroquia Pascuales noroeste de Guayaquil el hecho se registró el día sábado aproximadamente a las 15 horas en momentos cuando uno de los administradores familiar del propietario estaba atendiendo a los clientes de acá de este asadero de pollos de repente llegan tres personas escuchen bien dos hombres y una mujer a bordo de una trisimoto el conductor del vehículo se quedó en el asiento del conductor la fémina quedó afuera del negocio en calidad de campanera mientras que el gatillero ingresó y tras mantener una discusión le propinó de entre dos a tres disparos a la víctima mortal aún se desconoce a ciencia cierta las causas o motivaciones de esta muerte violenta pero los antecedentes los indicios y versiones de testigos hacen presumir pues que el hombre fue ejecutado por resistirse a cancelar las denominadas vacunas ya que estaba siendo extorsionado desde hace meses y justamente el 8 de julio del año anterior estuvimos en vivo en este lugar pues para informar acerca de una dinamita que fue detonada en los exteriores de su negocio porque él se opuso al pago de entrada de dos mil dólares y luego trescientos dólares mensuales pues para que integrantes de bandas delictivas de este sector no atenten contra su negocio contra él o contra su familia luego de este atentado repito registrado el 8 de julio exactamente hace un mes una semana después asesinaron a uno de sus clientes y este sábado coincidencialmente acabaron con la vida del administrador familiar del propietario de este asadero de pollos la policía ni lo confirma ni lo descarta acerca de este caso de extorsión han informado pues que están investigando claro basándose en los antecedentes quienes si aseguran que el sicario ingresó y le solicitó una cantidad de dinero a la víctima mortal son los habitantes del sector son los testigos aseguran que efectivamente el hombre no quiso entregar dinero forcejeó con el gatillero y acto seguido le propinaron al menos tres disparos los detalles de este episodio sangriento que preocupa mucho en este sector se los mostramos en la siguiente nota defendió el negocio con su vida un trabajador de este asadero de pollos recibió varios disparos aparentemente por no acceder a cancelar las denominadas vacunas que bandas delictivas exigen en los locales comerciales testigos informan que el crimen fue cometido por dos hombres y una mujer que se movilizaban en una tricimoto o sea le vinieron primero a pedir si iba a pagar o no iba a pagar él dijo que no iba a pagar porque no tenía menos estuvieron forcejeando según la cuñada porque yo estaba bien al lado ya cuando le di el disparo salió pues ya no fue joven trabajador que recién quiere salir adelante y no le van a trabajar ocurrió en el sector de Paquilla ubicado en la parroquia Pascuales en el noroeste de Guayaquil el 8 de julio del presente año el establecimiento sufrió la detonación de una dinamita y una semana después el asesinato de uno de sus comensales la verdad es que estamos viviendo una inseguridad fatal cada vez los amenazan les piden dinero si no les dan van contra uno pues como señal de luto durante el fin de semana el comedor permaneció cerrado y con varias hojas con un lazo negro por su parte la unidad de muertes violentas de la dinaset se encuentra investigando el caso ni descarta ni confirma que se trate de un atentado tiene un antecedente que estamos tratando de ver si es que existe vinculación de un evento con el otro evento y con este último evento en ese sector de Pascuales varios propietarios de negocios han denunciado extorsiones e incluso se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas informó Jorge Salazar lo que avala esto último de que muchos propietarios de negocios se han resistido a cancelar estas denominadas vacunas son las cifras de la policía nacional escuchen bien queridos amigos que solo durante julio la fiscalía recibió 56 denuncias por extorsión anoten bien este dato solo en julio al menos 56 propietarios de negocios ubicados acá en Pascuales denunciaron haber sido extorsionados y que le están solicitando estas denominadas vacunas solo en un mes 56 denuncias estamos ya averiguando en lo que va del año cuantas personas han asentado denuncias por este delito que cada vez gana terreno en el puerto principal en la provincia y en otras partes del país que en ocasiones acarrean este tipo de consecuencias asesinato de las víctimas que se resisten que se oponen a entregar dinero a los integrantes de bandas delictivas por favor ayúdame José nos acercamos un poco al establecimiento otro dato que preocupa mucho es que luego del crimen los demás administradores familiares de acá dueños del negocio han decidido no atender y colocar estos papeles que expresan el pesar el luto la indignación la tristeza de esta familia papel como una cinta color negro un lazo negro dicen por allí para mostrar su dolor y no están atendiendo al público las puertas durante este sábado y domingo han permanecido cerradas si acaban con un hombre de 36 años de edad no tenía detenciones no tenía problemas con nadie sus actividades eran familiares y de trabajo un hombre que quería salir adelante nos cuentan que había hecho préstamos pues para paliar un poco el problema causado por el COVID por el paro nacional y él quería salir adelante con su trabajo con su negocio pero lamentablemente fue asesinado el sábado a las 15 horas aparentemente por resistirse al pago de las denominadas vacunas acá en el sector de Pascuales el sector de Paquilla aproximadamente a 5 cuadras de la vía perimetral distrito que lleva el mismo nombre distrito Pascuales y esta sería una de las tantas víctimas de extorsión de las denominadas vacunas que se registran en Guayaquil en la provincia y en todo el país Salison Luisa Carlos Julio y queridos amigos me despido con esta cifra que alarma mucho solo en julio 56 denuncias de extorsión acá en Pascuales según información según estadísticas de la Policía Nacional más adelante con más información sobre este tema sumamente preocupante buenos días gracias Jorge por este informe realmente estas imágenes son repetitivas por supuesto porque hablamos de una extorsión amenazas explosión de un artefacto con semanas y esa anterioridad y hoy por hoy de uno de los administradores pierde la vida es lamentable la situación quédate en ese mismo lugar más adelante estaremos en un nuevo diálogo contigo gracias por el primer informe que nos brinda a esa hora de la mañana más adelante preste mucha atención lo que tenemos para ustedes son a 6 de la mañana con 15 minutos 6 con 15 minutos tenemos que informarles que taxista fue asesinado y su vehículo fue quemado en la parroquia Febres Cordero zona rural de Babaoyo provincia de los ríos todos los detalles más adelante aquí en el despertar de la noticia pero hay más que contarles queridos amigos a esa hora de la mañana Luis amigos televidentes más de 4 toneladas de droga fueron decomisadas este fin de semana a través de diferentes operativos ejecutados por la policía en el puerto principal en uno de los casos se logró detener a una persona para investigación veamos trabajos de inteligencia permitieron a los agentes antinarcóticos localizar más de 1600 bloques de clorhidrato de cocaína ocultos en un cargamento de banano se trató de la operación emperador ejecutada en una bodega cerca al puerto marítimo se tiene conocimiento también que este contenedor si aparte de 100 contenedores que tenían como destino la isla de chipre frente a turquía también se puede constatar que en los últimos dos años no hemos tenido como destino de exportación esta isla el alcaloide tiene un peso de 1.8 toneladas y está valorado en 117 millones de dólares con este golpe al narcotráfico se evitó que más de 16 millones de dosis de drogas lleguen a los mercados internacionales también se logró la aprehensión del conductor de este trailer que responde a los nombres de edison eduardo gg de 26 años no tiene antecedentes personales en otro operativo denominado armagedón llevado a cabo también en el puerto se incautó dos toneladas y media de estupefacientes ocultas en un cargamento de piñas congeladas un aproximado de 2550 paquetes rectangulares igual realizaron las pruebas de campo da positivo para cocaína su destino final se tiene o se prevé que era bélgica según información de la policía nacional solo en la zona 8 del guayas que comprenden guayaquil durán y san borondón del 1 de enero al 6 de agosto del 2022 han sido decomisadas 63 toneladas de drogas informó Jorge Salazar 6 de la mañana con 17 minutos amables televidentes del despertar de la noticia por RTS estas imágenes corresponden a un asalto en la avenida 25 de julio en un asadero de pollos mi querida Alison mira como estos delincuentes ingresan y lo primero que proceden a hacer es agredir y abejar tanto a clientes como propietarios de este asadero de pollos de este pequeño y movesto negocio situado en la avenida 25 de julio al sur de la ciudad de guayaquil como trabajar en esas circunstancias claro y lo peor Luis es que los fines de semana por lo general las familias salen a comer este tipo de asaderos y de restaurantes porque los domingos nadie quiere cocinar en casa mañana tarde o noche pero la delincuencia se pone a merced creo que estos delincuentes tienen bien planificada su estrategia porque insisto los fines de semana sobre todo en los domingos creo que la comida de todos los ecuatorianos es arroz menestra y una presa de pollo asado su platito de aguado pasa sucede pero lamentablemente hasta eso perjudica porque al ser otra yo si vivo en el sector no me voy con mi familia ya a meter ahí sino que más bien paso comprando o por último decido cocinar en mi casa así es también como se daña la reactivación económica así es como afectamos no solamente en el momento del robo que desvalijamos y nos llevamos todas las cosas dentro de este local o de la venta del día sino que además perjudicamos porque empañamos a nosotros nos corresponde mostrar estas imágenes para informar lugar hora cómo dónde y cuándo pero también perjudica al sector porque en el asadero de pollo roban todo el tiempo mejor ni me voy a meter allá qué lamentable situación los amigos de lo ajeno se hacen presente a cualquier hora miren cómo someten y empujan y golpean pues a uno de los trabajadores de este asadero que realmente es gente que va todos los días con el espíritu de vender de hacer sus actividades pero tienen que vivir con el temor la zozobra entre pecho y espalda porque no sabes en qué momento entran a robar atracar y a llevárselo todo lamentable son hechos que están suscitándose repito no hay ciudad no hay negocio no hay provincia donde lamentablemente no tengamos que reportarse suscitan este tipo de casos penosos tristes mira tú los delincuentes corpulentos gente que se la ve fuerte que se la ve con salud y que lejos de buscar cómo ganarse el pan por la derecha trabajando honestamente honradamente esforzándose para poder poner un emprendimiento realizar una actividad fructífera que les permita llevar el pan a su casa de manera honesta optan por la vía más fácil delinquir despojar a otro de sus bienes de su dinero de sus propiedades de su tranquilidad y en el peor de los casos despojándoles de la vida lamentable 6 de la mañana con 20 minutos y ahora amables televidentes quiero contarles que el ministro del interior patricio carrillo respondió ante el informe de la contraloría general del estado sobre los tres uniformados que hasta el momento no han podido justificar sus patrimonios esto en el marco de la investigación que se realiza por el caso narco generales el cuadro de generales lo componen 25 oficiales y uno en servicio activo se le ha encontrado una no justificación digamos de sus ingresos pero tampoco es un patrimonio enorme es un patrimonio de 25 mil dólares que no los ha podido justificar ha mencionado el oficial que se encuentra en un proceso de separación con su pareja y eso no ha permitido la fluidez para la entrega sin embargo eso pasa a fiscalía nosotros adoptaremos las posiciones que correspondan a mí me toca al señor presidente presentarle una solución y los otros oficiales que están involucrados ya son oficiales del servicio pasivo ellos tendrán que defenderse ahí pueden encontrarse en la justicia en la administración de justicia algunas responsabilidades pero quiero destacar esto de un cuadro de 25 oficiales uno tiene esta inconsistencia en cuanto a su presupuesto lo cual demuestra que al momento al menos se descarta ya la posibilidad de que existan narcogenerales en la institución 6 de la mañana con 22 minutos más adelante les contaremos que asesinan a uno de los administradores en un comedor que semanas atrás había sufrido un atentado por temas relacionados a una extorsión en el noroeste de Guayaquil además amables televidentes taxista fue asesinado y su vehículo incinerado en la parroquia Febres Cordero zona rural de Babaoyo en la provincia de Los Ríos son minutos de angustia que se hacen eternos no hagas nada colabora que no te va a pasar nada queremos tu carro para una vuelta queremos tu carro para una vuelta conozca el testimonio de una víctima de secuestro extorsivo una modalidad que repunta en la zona 8 al menos asegure que se trate de un taxi seguro de un transporte seguro para que le lleve a su destino los detalles este lunes en la emisión estelar de su informativo La Noticia 6 de la mañana con 29 minutos aquí mostramos imágenes del robo descarado a una farmacia eso ocurrió pues en el sector de Milagro donde los delincuentes entraron en una farmacia por lo visto de una marca muy bueno conocida muy concurrida realmente pues llegan a robar y llevárselo todo a desvalijar a los clientes y también imagínense como con osadía y meten la mano para poder este llevarse las cosas a atemorizar también en este caso a los señores administradores a los que venden estos productos farmacéuticos en esta farmacia en el cantón Milagro conocido por la tierra de las piñas por ser la tierra de las piñas y de los dulces pero también donde la delincuencia no da tregua Luisa lamentable miren que se tratan en el caso de las clientas son dos damas dos mujeres y ellos las esculcan igual las manosean para poder ver si tienen algo de valor sinvergüenzas atrevidos delincuentes que no tienen ningún reparo y con el mayor desparpajo entran a robar y de paso pues van manoseando a dos ciudadanas que se encontraban precisamente en esos instantes en esta farmacia en Milagro en la provincia del Guayas comprando medicina para atender alguna dolencia que probablemente tenían ellas o algún familiar esto es lo que ocurre no hay lugar seguro ni en los restaurantes ni en los centros comerciales ni en las boutiques ni en las farmacias ni en los hospitales ni en los velatorios ni en el cementerio no hay lugar no hay día no hay hora ellos vaya y respetan absolutamente todo lugar todo momento con tal de cometer sus atracos y hacer de las suyas la situación realmente atemoriza a todo un país lo comprobamos a través de estas imágenes en diferentes sectores en diferentes provincias del Ecuador tenemos ahora más información con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi quien se encuentra en el sur de Guayaquil precisamente en el sector del Criso del Consuelo afuera de la capilla de la Virgen del Soto donde el día de ayer se registró una balacera aparentemente por la pelea del territorio en cuanto al micro y tráfico de drogas donde un menor de 7 años resultó herido tal vez Carlos Julio tienes más información alguien ya quiso rendir alguna declaración en qué hora exactamente ocurrió porque era domingo un parque muy colorido un parque muy bonito donde tú te encuentras y donde los niños salen a distraerse realmente o alguna otra persona también afectada de alguna manera tú tienes más detalles adelante Carlos escuchamos 6 de la mañana con 31 minutos este parque regenerado un parque bien bonito colorido se encontraba abierto prácticamente que pertenece aquí a la parroquia Virgen del Soto una iglesia católica el niño se encontraba con otros amiguitos jugando aquí en los juegos infantiles cuando de repente un impacto le cayó en la pierna derecha niño de 7 años de edad que estaba haciendo jugando salió un domingo en la noche ya un poquito tarde 10 y media de la noche 22 horas con 30 minutos cuando de repente esta balacera se vino tipos que vinieron en bicicleta y en moto comenzaron a disparar todo por el enfrentamiento o la ganancia de territorio por la venta de la droga y mi camarón fue enfocando huellas de sangre que cayeron en esta banca donde se encontraba la mamá del pequeño esperando lo que se resbale en este juego mecánico que comparta también con lumpios en los guirinningongo con otros amiguitos el pequeño vive en esa casa esquinera de dos pisos esa casa que está ahí pero no quiere nadie hablar hay familiares que se encuentran tras la ventana no desean hablar lo único que se sabe es que el niño está fuera de peligro está en una casa de salud luego de recibir el impacto de bala en la pierna derecha fue trasladado hasta una casa de salud esta es la parroquia Virgen del Soto de los misioneros claretianos aquí en el suroeste de Goyequil conocido como Cristo del Consuelo vale recordar que este parque ha sido regenerado muy visitado por los pequeños durante todos los días tarde, mañana y noche y el pequeño se encontraba ya disfrutando sus últimas horas del domingo con sus amiguitos del barrio compartiendo los juegos infantiles cuando de repente esta balacera se presentó en la zona y le cayó en su pierna derecha lamentable la situación aquí dicen los vecinos que ya tienen identificado igual que la policía quienes son los miembros de estas bandas de estas organizaciones que quieren ganar trayectorio por la venta de la tan conocida droga pero nadie quiere hablar nadie quiere dar un pronunciamiento por temor a una represalia oiga a esta hora de la mañana en este sector de Goyequil como es Cristo del Consuelo hay una pequeña llovista que está cayendo algo inusual que se presenta en Goyequil el clima como se dice está medio loco hay gripe hay congestionamiento así es que si usted va a salir haga con las debidas precauciones vaya saliendo bien abrigado o sea caso un paragüita de mano de bolsillo cargue con usted porque una llovina que está un poquito más fuerte cayendo en ese sector del suroeste de Goyequil como es Cristo del Consuelo con esta información lamentable situación porque los niños también son víctimas de estos hechos violentos que se presentan últimamente en la urbe porteña no solamente en la ciudad de Goyequil sino en varias partes del país porque alguien decía Goyequil es inseguro no señor todas las ciudades del país hay inseguridad ok bien son las 6 de la mañana con 34 minutos vamos a despedir este enlace desde Cristo del Consuelo suroeste de Goyequil regresamos a los estudios me dice la productora si a los estudios muy buenos días buenos días gracias por ese reporte Carlos Julio volveremos contigo más adelante ahora quiero contarles que agentes de la unidad de investigación de puertos y aeropuertos y el grupo de adiestramiento canino de la policía antinarcóticos lograron el decomiso de 3 toneladas de cocaína que estaban camufladas en un contenedor en el puerto marítimo de Machala provincia de El Oro la carga tenía como destino Bélgica la operación se la ejecutó en uno de los muelles de autoridad portuaria de Puerto Bolívar fue el Can Yanis quien dio la alerta para que los agentes registren este contenedor y descubran en su interior un gran cargamento de drogas que es una droga que está impregnada en plástico son 108 sacos de yute y que cuyo interior contiene pues plástico prolipopileno el mismo que está impregnada la sustancia el alcaloide la cocaína en peso bruto el cargamento alcanzó las 3 toneladas 200 gramos el contenedor estaba listo para ser embarcado en uno de los buques y su destino final sería el país europeo de bélgica donde su costo aumenta considerablemente de acuerdo a la a la cantidad pues al interior del país alrededor de unos 5 millones y si este este cargamento llegaba a su destino final podemos decir que estaba por los 500 mil millones de dólares según estadísticas en lo que va del año se han decomisado por este puerto 5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización que han sido camufladas de distintas formas que al final los agentes terminan descubriendo hemos detectado múltiples modalidades no es cierto en este caso es la droga impregnada droga en estructura droga en las cajas de banano drogas en los paneles de refrigeración droga en los en los compartimentos que tienen los buques en fin las organizaciones narco delictivas se ingenian cada vez más para tratar de llegar a cumplir su cometido en la incursión no hubo personas detenidas la droga se puso a disposición de las autoridades quienes ordenaron sea llevada hasta las bodegas de la oficina antinarcóticos en Machala informó Richard Ceballos más adelante asesinan a uno de los administradores de un comedor que semanas atrás había sufrido un atentado por temas relacionados a una extorsión en el noroeste de Guayaquil 6 de la mañana con 37 minutos taxista fue asesinado y su vehículo quemado en la parroquia Febres Cordero zona rural de Babaoyo provincia de los Ríos los detalles más adelante 6 de la mañana con 43 minutos Alison abables televidentes pedimos a producción nos pongan imágenes que están en las redes sociales y que tienen que ver con un hecho registrado en Santo Domingo de Los Áchiles en el sector conocido como Las Delicias donde se registra un nuevo caso de sicariato triple sicariato en Santo Domingo Alison terrible Santo Domingo de Los Áchiles una tierra fresca una tierra productiva una tierra de gente muy trabajadora que recibe a muchos turistas y que además se ha caracterizado pues por darle oportunidades laborales también a otras personas que bajan a vivir en ese lugar pero realmente este doble crimen que se efectuó en Santo Domingo pone en temor y mantiene latente lo que nosotros mencionamos que en ninguna provincia en ninguna parte del país queda o se exime de la muerte violenta del sicariato del crimen organizado porque son bandas y grupos delictivos que están ya alojados han hecho de nuestro país su casa y va a ser muy difícil realmente vemos ahí en este video como van cuatro tipos en este vehículo que son los que se bajan a efectuar este doble crimen a plena luz del día Luisa lamentable en un hecho muy concurrido de acuerdo a lo que se puede ver en este sector y es que Santo Domingo es una provincia donde hay pues mucho movimiento comercial mucha producción vemos pues en efecto que lamentablemente no hay ningún tipo de contemplaciones la gente que estaba en los alrededores huye de espavorida mientras ellos no solamente que disparan sino que además se dan el tiempo para rematar a la víctima a una de las víctimas y saber pues que queda completamente muerta que no hay opción para que esa persona lamentablemente pueda ser atendida en urgencias de alguna casa de salud y salvarle la vida y es que esa es la consigna por lo visto matar o matar no importa quien se cruce por el frente no importa si en los alrededores hay mujeres niños no importa si están en un centro comercial o en una avenida o calle concurrida lo que importa es lograr el objetivo y ahí están en ese coche color azul y luego de que cometen el asesinato en medio de la balacera hay una chica que queda malherida es lo que vemos en ese sitio lamentablemente hasta que alguien llegue a asistirla y prestarle ayuda lamentable son las 6 de la mañana con 46 minutos vamos ahora con otra información para contarles que un reconocido periodista y propietario del semanario El Pueblo del cantón Gualaseo provincia de la Suay está desaparecido luego de que el sábado salió a realizar un reportaje su vehículo fue encontrado en el fondo de un precipicio en el sector de Inga Muyo 2 varias instituciones de socorro se encuentran buscándolo una honda preocupación se vive en el cantón Gualaseo de la provincia de la Suay ante la desaparición del periodista y dueño del periódico El Pueblo de este sector el licenciado Fernando León salió el sábado pasado en su vehículo a realizar fotografías en la zona de Inga Muyo y no regresó arriba fue tomando las fotos para sacar en el pueblo y en el momento que se ha ido desaparecido y la familia la familia iba a buscar y no la han encontrado miembros del cuerpo de bomberos llegaron al lugar señalado por la familia del comunicador encontrando en el fondo de un precipicio el automotor le encontramos en un carro un gran vitara de color placas en el interior del precipicio aproximadamente unos 180 metros se encontró un zapato un gorro que había sido del conductor el celular y también unos documentos personales como tarjetas de crédito cédulas también acudimos con los compañeros de aguas rápidas bomberos cuenca se realizó una búsqueda por las riberas del río sin resultados positivos no se conoce aún las causas de este accidente sucedido en el cantón azuayo el vehículo se va hacia al abismo aproximadamente unos 150 metros desde la vía hacia la parte del río se continuará la búsqueda del periodista profesional muy apreciado en este sector era cliente de mi venía siempre a los zapatitos y era buena gente el señor y era súper gente se llevaba con todo el pueblo y sacaba las noticias de todo aquí lo que es de el azuayo sacaba más del pueblo aquí de Guaracero sacaba las noticias desde la ciudad de cuenca informó francisco ramírez alison y amables televidentes lamentamos profundamente el deceso perdón la desaparición para hablar con propiedad de este colega de este colega azuayo que como bien decía la nota periodística elaborada por nuestro corresponsal y amigo compañero de labores francisco ramírez salió a buscar unas fotografías a realizar unas fotos en un sector aparentemente un poco turístico de esa zona y ha desaparecido no hay rastro de él que es lo que habrá sucedido lo que inquieta mucho más es que su vehículo haya sido hallado en el fondo de un precipicio quiera Dios que él se encuentre conmigo así es Luisa la situación es preocupante porque uno sale a hacer sus trabajos sus actividades él en calidad de periodista buscando una nota haciendo fotografías pues y realmente hoy lo reportamos como desaparecido estaremos muy pendientes y dándole seguimiento a esa nota y que ojalá las autoridades puedan encontrarlo pronto y que esté sano y salvo es lo que esperamos realmente vemos como los cuerpos en este caso los chicos de la casaca roja el cuerpo de bomberos pues está haciendo también su trabajo los chicos de rescate también tal vez Dios no quiera esté por ahí malherido pero que lo importante es que se pueda ser encontrado con vida en este sector turístico como lo mencionas Luisa pero que también tiene bastantes quebradas hay valles hay lomas y bueno en todo caso pues esperemos que pueda aparecer pronto bueno y que te parece si a esta hora de la mañana cuando son las 6 con 50 minutos Alison vamos a salir de estudios para tomar contacto con nuestro compañero Jorge Salazar quien se encuentra en la parroquia de Pascuales específicamente en el sector conocido como Paquilla donde lamentablemente el propietario de un asadero de pollos fue asesinado mi querido Jorge de vuelta contigo cuéntanos que novedades que novedades hay algún nuevo elemento que pueda dilucidar o clarificar exactamente las motivaciones por las que habría sido asesinado el propietario de este asadero buenos días Luisa Allison Carlos Julio y queridos amigos efectivamente continúo acá en el sector de Paquilla Parroquia Pascuales en noroeste de Guayaquil claro hace poco nos han ya informado la identidad de la víctima mortal durante el fin de semana pues solo tuvimos conocimiento que se trataba de un hombre de 36 años de edad quien responde a los nombres de Cutuán Muñoz César repito Cutuán Muñoz César un hombre de 36 años de edad era uno de los propietarios de este asadero de pollos quien recibió varios disparos aparentemente por no acceder no sucumbir ante el pedido de vacunas de dinero para no ser atentado acá en su negocio para contextualizar este hecho pues es importante recordar que exactamente hace un mes el 8 de julio del presente año acá en este lugar en horas de la madrugada colocaron una dinamita la cual estalló y provocó daños materiales pero superficiales en la fachada del establecimiento y una semana después de este atentado pues asesinaron a uno de los comensales de este local comercial y en ese tiempo pues varios propietarios administradores de otros negocios del sector estaban denunciando a sí mismos que les estaban exigiendo vacunas es decir estaban siendo extorsionados y es por ello que varios de estos locales tuvieron que cerrar sus puertas otro dato es que esta muerte violenta habría sido captada por cámaras de seguridad de este negocio imágenes a las cuales todavía no hemos tenido acceso pero sin la policía nacional y a través de ellas pues ya está tratando de perfilar de identificar y ubicar a los responsables de este asesinato se barajan dos hipótesis por parte de la policía nacional la primera es que tres delincuentes dos hombres y una mujer habrían llegado a asaltar en este negocio a uno de los clientes y que el administrador trató de evitar este robo de frustrar el asalto y en respuesta al delincuente le propinó varios disparos la otra es que llegaron a exigirle cierta cantidad de dinero a lo que él se opuso un enfrentamiento un forcejeo y finalmente le dispararon lo que sí es cierto es que presten mucha atención solamente en el mes de julio del presente año en los 12 distritos de la zona 8 del Guayas se registraron 503 denuncias por extorsión repito en toda la zona 8 solo en julio hubo más de 500 denuncias de propietarios de negocios pequeños y medianos que denunciaron que aseguraron estar siendo extorsionados que les estarían solicitando las denominadas vacunas solo en julio mientras que puntualmente en este distrito se han registrado 56 casos de extorsión en julio ya estamos tratando de comunicarnos con los oficiales encargados de este distrito para conocer a ciencia cierta en lo que va del año cuántas denuncias de extorsión se han registrado y así mismo qué resultados tiene ya la policía en torno a estos últimos casos violentos registrados puntualmente en la parroquia pascuales en este momento vamos a un corte comercial no cambie de canal ya venimos con más noticias bueno y estamos ya llegando a las 7 en punto de la mañana y no nos queda más que decirles a todos ustedes muchísimas gracias por elegir informarse primero y mejor a través del despertar de la noticia por la señal de RTS Luisa muchísimas gracias de igual manera para mí contar con tu compañía mi querida Alison amables televidentes sigan en nuestra sintonía pues en instantes viene la noticia primera emisión buenos días a través de la noticia